Estas son las breves de su noticiero edición 21 A partir de este lunes el sistema municipal DIF de Río Verde inició con su programa compartiendo con los demás que consiste en llevar los productos donados por la empresa Ahorrera a diversas instituciones que también se dedican a la asistencia social como es el CODI, el asilo de ancianos y el hospital regional de Río Verde Entonces pues la intención es apoyar a la mayor cantidad de gente vulnerable que se pueda, con todo gusto lo estamos haciendo Tiene ya un par de años que siempre se habla de que llegarán otras cuatro tiendas grandes a Río Verde para generar empleo pero también para aprovechar el capital que aquí se tiene Sin embargo de las mencionadas solo una ya confirmó e inició la construcción de su nuevo local Es Modatelas que vendrá a abonar más competencia en ese ramo Ahora sí que con la bendición de Dios y vaya que la necesitan Este trabajador y otros más iniciaron ya con la pintura del templo de Santa Catarina de Alejandría pues se pasaron un par de semanas rezanando y preparando para la pintura el templo, en un trabajo que se alargó más de la cuenta pues se encontraron muchas zonas demasiado dañadas Gran participación tuvo este domingo la carrera por el Día Internacional del Agua que organizaron en Ciudad Fernández los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de El Refugio y la Cabecera Municipal El recorrido llevó a los atletas por varios sectores del lugar para terminar en la plaza principal bien por la organización de carreras que día a día motivan a más hacer ejercicio y competir contra ellos mismos Como parte de las recomendaciones que se ofrecieron por el Día Mundial del Agua se habló que la población debe colocar imanes debajo de los garrafones de agua ya que esto hace que el agua adquiera ciertas propiedades que logran mejorar su salud en algunos aspectos no obstante, con que usted incluye en su dieta 2 litros de agua al día ya está del otro lado En la reunión con cuerpos policiales en la programación del operativo de Semana Santa se extrañó la ausencia del capitán Género Plasencia quien estuvo solo por ratos y luego definitivamente se ausentó regresando tiempo después con lo cual pone de manifiesto que él anda en otra frecuencia no le digo que en Río Verde la realidad es un caos Estas son las breves de su noticiero edición 21 no